¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo están? ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga. Para ti es serenata con muchísimo cariño de parte de tu mejor amiga. Esperamos que te guste, que la disfrutes. Hoy 10 de septiembre, junto al Mariachi Juvenil, Primera Clase. Dios te bendiga. Esperamos que ver con esto. Vamos. Un aplauso, la mesa esposa, tu pin, sin piedras, insomnio. ¡Sí, señores! ¡Vamos! ¡Yes, señorías! No ves que me estoy sufriendo, no es culpa de ti Dime que sí, dime que sí Y que me quieres mucho como yo te quiero a ti Y el aplauso y el puerito ¿Cómo estás? De linda, feliz cumpleaños Que Dios se bendiga, que cumplas muchísimos años más Esta serenata para ti con muchísimo amor De parte de tu mejor amiga ¿Dónde salió? Para que le den un besito, un abrazo muy grande, por favor Y vamos a pagar el facturidad Y así que nos acomete todos con la palpita que se escuche A mi venida y tuyo A mi venida y tuyo A mi venida y tuyo Y que nos cumple las feliz Que vas a cumplir Que no sigas cumpliéralo hasta el año 10 de septiembre Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y de las palpitas arriba Cha, 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 cha Vamos a pesejar con emociones Su cumpleaños Vamos a decirle Que Dios te lo felicitamos Y que se acaba cumpliendo muchos más Que la mujer no tiene que cuidar Que a mi padre y a la vida le faltará Y que nos cumpla feliz, muy felices Somos todos en esta reunión Todos Que nos cumpla feliz, muy felices Somos todos en esta reunión Tus amistades llegamos a ti De compartir esta gran bendición En la visión de mamá 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 ¡Nos de mamá! En la visión de mamá Y ese aplauso Bueno, que pase Alice, por favor Se haga al alito Le doy un besito El abrazo Mi grande Un poco bonito y un aplauso nuevamente bien lindo para esta quinceañera bueno, queremos invitar también para que pasen los papitos y vamos con esta hermosa nación para ella con muchísimo cariño, muchísimo amor uy, diablos vamos con esto muy bonito, esto me dice quince primos será tal vez tu día más deseado una ilusión el sueño más amado te sentirás una mujer y aún eres niña y en este día vivirás del triste estrenarás tu juventud con esto y temblarás al presentir un beso y bailarás con ese chico que te mira y empezarás a descubrir la vida piensa primavera tienes que cumplir las ganas piensa flores nuevas que te harán feliz piensa primavera piensa flores nuevas y una vida entera por vivir piensa primavera tienes que cumplir piensa flores nuevas que te harán feliz piensa primavera piensa flores nuevas y una vida entera por vivir con ese chico y un abrazo bonito para ella que se escuche con los deditos de canciones solicitadas para ti y esto lo dice Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un mal de lo merecí Como si jamás te me marcharás Ojalá no pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y la bullita para nuestra quinceañera que se esconde Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo quiero decir Como si jamás te me marcharás Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y el abracito de los caminos Y el aplauso único que se escuche Seguimos de canciones solicitadas Esto que dice mágicas princesas para ti Y dice así Tengo una excusa en mi mente Para recordar mi día Y a mi casa regresar Y a mi casa regresar Es una bellísima princesa Con pijamas y con trenzas Y a mi casa regresar Ya se ha dado cuenta Que soy de mí Que con sólo una sonrisa La sonrisa puede todo conseguir En mi corazón se ha vuelto dueña Y me alegra la existencia Con solo en ella pensar Entre el gimnasio y la tarea Me siento muy deprisa Calla, ya Me quisiera detener El día será en casa Y entre sus cosas llamará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto no quiero dar De tantas cosas Quiero darle un poquito En mi corazón Y enseñarle cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarle El corazón Ay, ay, ay La quisiera detener Bonito el aplauso Bravo, bravo El aplauso bonito Apagé la luz Apagé la luz Apagé la luz Apagé la luz Y ya De si no te quiere Beber De si no te quiere Tomar un satán Las botellas Saber que lo que no vas a invitar Y la joyita corta Para que llene Que se escuche Ya aprenda Ya aprenda La luz Encienda la luz Ya aprenda la luz Ya queremos luz Ya queremos verte Sigo muy felices Y tan felices Con tu buena suerte Hoy en la mañana Corrimos flores de la maculita Abrazándonos Una nana Sabo en las nochecitas Todos Te mando un abrazo feliz Y la nochecita Para ti Para nosotros Y ya Cocina de izquierda Verde Cocina de izquierda Tomar Saca de las botellas Saber que lo que no vas a invitar Guarda el aplauso Que se escuche Para hoy Bueno Que pasen las amigas Que acompañen Por favor Esa canción De Marte de ellas Que pasen Tú eres mi hermana En el alma Y realmente mi amita Que en todo camino Y jornada Se ha siempre conmigo Aunque no es tu hogar Aún tienes alma de niña Y es mi hermana Y es mi hermana Su amigas Su respeto Y mi hermana Y yo Recuerdo que juntos Pasamos Y tú no caminaste Por fuertes Que fueran los vientos Es tu corazón Una casa De puertas abiertas Tú eres el peor Y la sienta Y la sienta No necesito Y decir Todo esto Que te digo Que me vuelvo A su sentir Que eres tú Mi hermana Mía No necesito Y decir Todo esto Que te digo Que me vuelvo A su sentir Que eres tú Mi hermana Mía Y todo el mundo Con las palmitas Arriba Cha 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 Y se lo Mariachi ¡Cuida! Bonito Un aplauso Para el niño Que se escucha Se escucha Seguimos Con eso que dice Hacer Bueno Y todos un aplauso Fuerte Que morir Porque es un lindo día Que es un lindo día En Para mí En Es quince años Mía Que nos cumple A su Boife Solo te miro Mi Mía Que no olvides De los Lleves Y Tampoco Cuántos papitos, los que te vieron ingres Y que si un día se rojan y no me das de comprender Quiero que entiendas, mi niña, que los hemos puesto bien Hace quince años, mi niña, nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus huevos y toníes Que no esperabas ansiosa, tu día querías en crecer Hace quince años, mi niña, nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus huevos y toníes Pero esperabas ansiosa, tu día querías en crecer Venirnos a los barrios con la camina de la profesión Y la vacuna es el liso, porque van a bailar con los pantalizos Pero van a bailar con la camina de esos hijos Y la vacuna es el marido Al ir mirando con los ojos, un gran fruto, un gran fruto Y la vacuna es el marido ¿Cómo dice Abel? Que se ve que es el super amigo A ver Ay Como su nombre la cumple Ay Ni diré Eso Se puso rojo, al verde Era mirar y quedó un guirre En mirar y quedó un beso, pero dijo Todos ahí Ni diré Ni diré Es el nombre que yo llevo Diga, palpita, palma, 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 palma ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Un, dos, tres, amane, ching! ¡Un, dos, tres, amane, ching! ¿Qué le vale, perro? ¿Qué le vale bajado? ¿Qué le vale pujado, 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 pujado? ¿Qué le vale, perro? ¿Qué le vale, pujado? ¿Qué le vale bajado? ¿Qué le vale pujado, 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 pujado? Se sigue grabando. Bueno, ¿te lo aprendiste, DJ? Venga para acá. Venga, palacito. Qué pena, ¿no? Qué pena. Con su permiso. Con su permiso. Con su permiso. Me vas a escoger cuatro mujeres para que vengan a bailar con su autorizo. Venga, gusta, guay, guay, guay. Por máximo... De acuerdo. Listo, a ver, cada una va a escoger el mariachi que quiere besando por ti El que tú quieras, niñez, el que quieras Ya salvamos, listo No se va a poner de tóxico, ¿no? Eso, no se va a poner de tóxico, el que quieras Listo, niñas, el que quieran Bueno Listo, niñas, cada una detrás del mariachi, listo Detrás del mariachi Y la barbita Palma, 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 palma No se va a poner de tóxico, eso Un, dos, tres, ¡vá! Se pindó la fiesta, esta noche como vení ¿Qué es lo que se va? No me voy a hacer, cerucho, cerucho, cerucho Cerucho, cerucho, cerucho ¿Listo? Se está poniendo celos. El cerrojo de los celos. ¿Listo? A ver. ¿Qué lo manejaste ahorita? ¿Con mi drogada ahorita? ¿Un, dos, tres? ¿Vale, ching? ¿Qué le vale, perro? ¿Qué le vale el agua? ¿Qué le vale bajado? ¿Qué le vale mojado, 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 mojado? ¿Qué le vale, perro? ¿Qué le vale el agua? ¿Qué le vale bajado? ¿Qué le vale mojado, 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 mojado? ¿A eso se le gusta? ¿No? Y en mi semillas de noche, yo me doy a dormir y me despierto Y en mi sueño tengo tiempo, hojita de... ¡Uy! No miren para allá. Ni loca. No miren para allá. ¿Viste? No miren para allá. Y en mi semillas de noche, yo me doy a dormir y me despierto Y en mi sueño tengo tiempo, hojita de... ¡Fek ares! ¡Fek ares! ¡Fek ares! ¡Fek ares! A ver bien fuerte, bien bonito a todos, el papá. ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Nigire! ¡Buenísimo aplauso! ¡Echame a las chiqueles! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Se merece un aplauso! Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por la invitación y dirección vamos a entregarte este pequeño detalle con muchísimo cariño para ti que Dios se bendiga que cumplas muchísimos años más en compañía de esta familia tan grande de todos tus amigos ¡Un aplauso bien fuerte! ¡Bienvenido para ella! Bueno, gracias por hoy y despedirse en una última canción porque tú eres ese hermoso ángel que ha llegado a la vida de tus padres ¡Muchas gracias! ¡Que Dios te bendiga! ¡Fiesto! Y el aplauso bonito para esta canción Los papitos que pasen y la compañía por favor Hoy hace quince años que yo vine a ser a un ángel más hermoso que el amanecer Llega tronco de rosas Llega tronco de rosas Va subiendo el pendejo Llega tronco de rosas 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 Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Llega tronco de rosas Llega tronco de rosas Llega tronco de rosas Gracias a todos por habernos invitado. De esta manera se despide su Mariachi Juvenil Primera Clase. Hasta pronto, que pasen buenas noches. Chau, chau. Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase, en Facebook, en YouTube y en Instagram. ¡Venimos a cantar! Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi Juvenil Primera Clase, te invita a disfrutar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Mariachi Juvenil Primera Clase, te invita a disfrutar. Mariachi Juvenil Primera Clase. Gracias.